cómo negociar con narcisistas, cómo trabajar con gente, ¿no es cierto?, que te hace el silencio, esto, estamos con preguntas y respuestas, cómo trabajar, ¿no es cierto?, hoy con el COVID, ¿no?, con todos estos cambios que hay, perfecto, vamos a charlar las preguntas y respuestas, vamos a la primer pregunta, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, que Sandra, te felicito, me pone muy muy contento, Sandra, de que no solo veas que estás haciendo lo correcto, ¿no?, Sandra nos dice, a mí ya no me interesa, no lo busco desde octubre, no me escribe, yo no escribo, Sandra, esto es tan importante, estás haciendo muy bien, y trata de que si esa amistad y eso, y ese contacto es para que te critiquen, para que esto, te pongan abajo, te pongan esto, deja, deja, trata de evitarlo, pero toma acción, toma acción con otra persona, ¿no es cierto?, toma acción, trabaja con alguien, hace este amigo de alguien, hace esto, ¿no es cierto?, llena ese tiempo, porque lo que nos pasa es que por ahí si no llenamos el tiempo, caemos en la misma de siempre, entonces, no da señales, vos dale señales, muchas otras personas de que querés y que estás, porque somos muy buenas personas, y nos merecemos trabajar, actuar, tener buenas relaciones con otra gente, segunda pregunta, muchísimas gracias, Carlos, ¿no es cierto?, este, muchas gracias, me recomienda el mil por ciento, muchas gracias, miren, les pido que vean este video, en el que comenta Carlos, muchas gracias, Carlos, ventaja y desventaja de negociar durante la pandemia, hoy en día, hay otra ventaja, ¿ustedes se han dado cuenta?, ¿viste cuando estás negociando con alguien que se tapa la cara?, ¿ustedes se han dado cuenta lo difícil que es interpretar y comprender a la persona?, entonces, les digo, una de las formas, ¿verdad?, que nosotros estamos haciendo acá en Estados Unidos, un día he estado en Washington D.C., entonces, la cara le digo, pará, este, vamos a almorzar, porque al almorzar hay que sacarse la máscara, ¿entendés?, porque realmente no podía leerlo, no podía entender, no sabía que esto, y con eso yo no, no, entonces, bueno, este, tratamos, y ahí empecé a comprender más que la sinceridad esa, porque, este, hay muchas cosas, está cambiando mucho, hay que acostumbrarse, les consejo, vean ese video, ventajas y desventajas, estamos en una gran oportunidad, tenemos que ser profesionales, tenemos que ver cómo nosotros, con esto de los videos, podemos lograr una ventaja, se está nivelando el juego, gente, podemos asesorar gente de todo el mundo, si los digo, por experiencia, estamos en Ucrania, estamos en todas partes de Asia, estamos obviamente en Latinoamérica, desde acá de Estados Unidos, les digo, cuidado, cuidado, es una de las grandes oportunidades en la historia, ¿no?, vamos a la tercera pregunta, nos las hace Pablo, déjenme que lo ponga en grande, Pablo, fantástico, Juan Pablo, muchísimas, muchísimas gracias, ¿no es cierto?, entonces, vos fíjate, qué buena pregunta, cuando te aparece en mi fiesta retraída, no quiere darnos mucha información, ¿no?, ¿a qué le pasa eso?, a nadie, acá, a todos, ¿no es cierto?, por lo general, todos nos dicen, nos dan todo, obviamente, Juan Pablo, tenés toda la razón del mundo, ¿qué hacer?, cómo debería actuar en eso, ¿no?, cómo, qué hacemos cuando la contraparte está retraída, no te da toda la información, hemos contestado una pregunta similar a esta, quería reforzar eso, la primera parte de toda negociación, y te lo voy a mostrar enseguida en el cuadro, es comprender al otro, tenemos que tratar de utilizar más empatía para que el otro nos capte más, está, el secreto está en que no hay una comunicación empática todavía, está pensando de que vos estás, todos tenemos distintas cartas que estamos ocultando en la negociación, ¿por qué?, porque es lógico, si yo entro en una negociación y te doy todo, ¿no?, tengo que tener cuidado de eso, porque si yo te dejo ver todas mis cartas, vos me podés manipular, me podés usar, podés ver esto, lo otro, vos vas a estar en el comando, por eso, la información es algo que lo vamos intercambiando en eso, entonces, ¿qué hacer?, tratar de utilizar más empatía, tratar de contactarte más, estoy seguro que han visto el libro, pero para la gente que no ha visto, lean el libro, te llevo cuatro horas, cuatro horas y media, y te va a dar un montón de ideas de cómo hacer para avanzar en este proceso, es clave avanzar en este proceso, un proceso muy dedicado que tenemos que ver, y tenemos que tratar de entender la necesidad, entender el problema, captar el dolor que el otro tiene, porque cuando yo estoy así, cuando el otro se siente cómodo, y cuando el otro ve, escúcheme bien, cuando el otro ve, que vos ves lo que él ve, es cuando el otro se va a abrir, te va a decir, bueno, ¿cómo hacemos?, acuérdate, él tiene que ver que vos ves lo que él ve, empáticamente, trabajar en eso, y eso va a hacer que te comuniques más, otra cosa, Juan Pablo, traté de hacer preguntas, donde el otro comience con la respuesta diciendo no, ¿entendés?, es muy ridículo, es muy ridículo tal cosa, es muy ridículo pedirte que me comentes esto, no, 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 es muy ridículo, tratá de, porque si está en una forma estratégica, ¿no es cierto?, retraída, lo que vos tenés que romper es esos elementos químicos que pasan en el cerebro, y tratar de que él pueda decir que no, porque él no lo va a hacer sentir en control, y de ahí se va a extender, y te va a ayudar a comprender algunas cosas, porque dice, no, vos me podés preguntar, yo puedo hacer tal cosa, o sea, muchas veces, a través de que él diga sí, no, porque está retraído, está con miedo, pero diciendo que no, se va a sentir más en control, que muchas veces, lo que buscamos es que diga que sí, gran error, mirate otro de los videos nuestros, hay uno de los secretos del FBI, de romper la barrera del no, que cuando veas ese video, te vas a dar cuenta, la importancia que tiene, búscalo acá en el canal, ¿no es cierto?, es de Chris Boss, ¿no?, eso, el no, el no, y cómo trabajar con el no, durante muchos años trabajamos únicamente con el sí, no nos damos cuenta, pero eso ya trae como, la gente no le convence tanto, utilicemos mejores estrategias, por eso estás en este canal, y te felicito, lee mi libro, te va a ayudar muchísimo, buscarlo en Amazon, está en todos los Amazon, en todas partes del mundo, este, vamos a la segunda, la siguiente pregunta, ¿no es cierto?, bárbaro, mira, justamente, Never Split the Different, justamente el libro, exactamente, Baltazar, muchas gracias, Baltazar, Augusto, un placer, este, romper la barrera del no, no, miren eso, hay otro video nuevo, Baltazar, te va a encantar, el video nuevo es Chris Boss, se llama, el video se llama Chris Boss, este, secretos del FBI, que no están en el libro, que no están en este libro, el, el, este video que hemos hecho, es, es, lo que no está en este libro, bueno, sí, te va a gustar, bueno, pero yendo a la, a, a, a tu, a tu pregunta, entender el problema, pero vos fíjate que lo que busca, este, lo que busca un buen negociador, es que el otro comprenda, que vos comprendes lo que él está viendo, ¿no es cierto?, por eso empáticamente conecta, por eso, te voy a mostrar ahora, te voy a mostrar, ¿no es cierto?, la empática historia persuasiva, ¿cómo nosotros trabajamos en eso?, ¿cómo trabajamos para que empáticamente comprender?, es el problema, pero más adentro de eso, ¿no es cierto?, es el dolor que él tiene, pues yo puedo tener un problema, vos podés tener toda la información para definir que yo tengo un problema, pero yo no, no estoy interesado en resolucionarlo todavía, entonces, ¿qué haces?, ¿qué haces?, nada, o sea, no vas a conectar conmigo, porque yo todavía no lo quiero solucionar, pero si vos me mostrás que ese, ese es un problema, y se va a empeorar, y que va esto, lo otro, exacto, y que me va a dar dolor, y vos, y vos me estás mostrando eso, hoy, ay, no más, engancho, pero déjame que, este, primero, mira el nuevo video, te recomiendo, el nuevo video, está espectacular, son 15 minutos, este, que te va a ayudar muchísimo, y tenemos que aprender a usar el no estratégicamente, y tenemos que estratégicamente usar la empatía, para saber qué movimiento estratégico es el que está usando la contraparte, vamos a la segunda, a la otra pregunta, y al final te voy a mostrar la empática historia persuasiva, espérame que termine de contestar esto, y te muestro esto para todos, la empática historia persuasiva justamente te ayuda a entender esos pasos, ¿no es cierto?, y si no solucionamos el comprender el total de la negociación, no anda por partes, tenemos que, tenemos que entender, es una de las mejores cosas que todos nuestros alumnos acá, este, no, nos agradecen, ¿por qué?, porque se dan cuenta que realmente le ponemos, que focalizamos en entender cuáles son todos estos pasos, ok, este, Cindy, bueno, con los narcisistas, Cindy, estoy de acuerdo con vos, le lamento muchísimo lo que está sucediendo, mira, este, trata de utilizar la empática historia persuasiva, mira, yo estaba en un divorcio, el divorcio nunca es la solución, pero hay veces que, este, si otra persona no se da cuenta, y sí, va a tener que ser la solución, ¿no?, este, desgraciadamente, este, a mí, yo soy divorciado, este, y yo sé que no fue, pero bueno, crecimos dos personas totalmente distintas, ¿no?, no, no, una cosa era al principio, y después otra cosa fue, ¿no es cierto?, y sin echar la culpa a nadie, este, porque tenemos 50 y 50 en la culpa, pero, este, obviamente, este, a mí me pasó una cosa muy similar, una persona muy narcisista, una persona que, que me quiere ver sufrir, que me quiere ver esto, que me quiere ver lo otro, y soy una persona muy contenta, este, muy, muy alegre, este, como, muy positiva, imagínate, me fui de Argentina, ¿no es cierto?, y a los 10 años de haber sacrificado un montón de cosas, un montón de tiempo, logré el sueño de mi vida, ¿viste?, o sea, acá en Estados Unidos, trabajar con estas grandes personalidades en negociación, lograr el acuerdo, lograr esto, establecer mi empresa, es decir, de qué no puedo quejar, ¿no?, o sea, hay un montón de cosas que uno quiere más, 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 pero, este, pero esta persona me tiraba, me tiraba, y tuve que, y tuve que hacer, lo que yo te digo es, este, busca, este, la empática historia persuasiva, antes que te largues, ¿no es cierto?, yo te aconsejo, antes de que te largues de golpe, y que, porque escuches un solo video, un solo, no va a solucionar tu tema, te lo digo sinceramente, compre el libro, lee el libro, y todos los martes, nos estamos reuniendo acá, en el Instituto de Negociación, suscríbete acá, acá abajo, nos reunimos todos los martes, y discutimos distintos temas, aprende un poco más de negociación, ¿por qué?, porque no es que vos ganes, él pierda, que esa es la sensación que siempre tenemos al principio, queremos destruirlo, ¿no?, y que va a decir, necesitan otra persona, no te hace falta vos convertirte en un narcisista, ¿no?, entonces, estudia un poquito más, porque yo no sé qué educación tenés, ni nada, pero estudia un poquito más, fíjate, vas a aprender mucho, decime, decime en los masterclass, los martes a las 6 de la tarde, decime quién sos, decime qué estás, y yo voy dando consejos, estoy ayudando, después de 6 a 7, a las 7, empiezan las preguntas, siempre te voy a dar consejos, empecé a trabajar en esa forma de cómo actuar, este, porque lo mejor es que vos mentalmente salgas excelentemente bien, ¿no?, que no tengas ninguna culpa, y eso se trabaja mucho con una buena comunicación, por eso, la buena comunicación es fundamental, te recomiendo, te recomiendo, este, el divorcio cuesta mucho, pero cuesta mucho más cuando no sabes cómo hacerlo, cuando no sabes cómo negociar, cuando dejas toda la negociación en manos de abogados, que lo que hacen es que se enfrenten, y, 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 te digo, este, hay que, hay que aprender, y bueno, si esa es la solución, vos te vas a dar cuenta a través de la empática historia persuasiva, mira, voy a, se voy a mostrar para, eh, las otras preguntas, las voy a mostrar, mira, eso te, yo te voy a explicar, te voy a ayudar a cómo comprender y cómo ver eso, ¿no?, entonces, este, vamos a la próxima, eh, la próxima, bueno, acá, Virgo, muchas gracias, 3, 3, 3, muchísimas gracias, este, como negocio con narcisista, nos vio el video, este, y después, Carlos, les agradezco muchísimo que estén, y que se tomen el tiempo, que se tomen el tiempo de escribir, muchas gracias, porque vos sabes que estos videos me llevan tiempo, este, nos llevan tiempo a nuestra gente, tenemos todo un equipo, Tatiana, Julián, Martín, Tincho, en todas partes del mundo, que trabaja intensamente para ustedes, así que, Carlos, y si, si podés, si estás viendo esto, escribinos algo, comentanos algo, ¿cuál es lo que más te gustó?, ¿qué otras cosas tenemos que hacer?, ¿qué consejos tenés?, porque esto es para líderes, esto es para gente que quiere liderar una vida mejor, no, no si, no únicamente si yo, ni nada, sino una persona que quiere tener una mejor vida, que la comunicación, la negociación, la influencia, la persuasión, nos ayuda a obtener lo que queremos, y cómo podemos llegar a obtenerlo mejor, por eso mismo, le agradezco muchísimo a Virgo y a Carlos, la agradezco muchísimo, yo no sé si lo estaba mostrando, creo que no, pero bueno, este, un placer, ¿cierto?, que nos saluden, y bueno, dos cosas, ¿cierto?, les voy a dar, les quiero mostrar esto, ¿cierto?, que les va a ayudar mucho, y también, este, para Cindy, te voy a mostrar cómo prepararte para esta discusión con tu marido, ¿no?, entonces, miremos esto, primero, identifica esto, el comprender, necesitas comprender la necesidad y el problema, como nos hacían la pregunta, este, siempre anda empáticamente a comprender esto, busca comprender al otro, eso es lo más positivo, es como en las cartas, el juego de cartas, vos, ¿qué estás haciendo?, mira tus cartas, comprender tus cartas, ¿no?, que es la preparación, ya te voy a mostrar la hoja, es esta hoja, te voy a mostrar muy rápido, pero, ahí está, muera tus cartas, pero querés entenderle las cartas al otro, eso es entender la necesidad y el problema, cuando yo entiendo la necesidad y el problema tuyo, estoy comprendiendo y veo si tenés dolor, porque si no tenés dolor, probablemente vos no quieras solucionar nada y no quieras negociar conmigo, porque yo soluciono ese dolor, ese problema, entonces, el problema puede estar tan claro, pero yo, si sé tu problema, lo que yo tengo que hacer, que vos no estás negociando, no estás arreglando conmigo, no querés, este, comprar mi producto, y bueno, incrementa el dolor del otro, incrementa, fíjate lo que le va a pasar, cómo va a estar, qué va, qué va a suceder en el futuro si no lo soluciona, ayúdalo a él a que vea eso, después está la propuesta, ¿no es cierto?, es cómo vos podés solucionar el dolor, qué otras cosas, pero que la persona, que tu contraparte, el héroe de la película, es tu contraparte, que él se vea solucionando ese dolor, ¿no es cierto?, y pedís, buscamos acá el no, buscamos romper la barrera del no, buscamos que esos no salgan, las objeciones, conociendo las objeciones, nos vamos a qué, al punto de cerrar, que son tres pasos, tres pasos, el primero, los resultados, que es comparar, todo el mundo compara, yo te voy a hacer que vos compares los resultados, por eso, es fundamental que compren y vean mi libro, lo lean y lo tengan, es un manual que les va a ayudar, ¿no es cierto?, a definir todo este tipo de inconvenientes, es en cuatro horas, no vas a hacer un máster, pero en cuatro horas leyéndolo, venís acá, tenés 600, 700 videos, ¿no es cierto?, que todo esto te va a ir ayudando a ser un mejor comunicador, por eso, sin ninguna duda, se los recomiendo, y de ahí, el no arreglo, ¿qué es el no arreglo?, es utilizar los miedos de la contraparte, tenemos que utilizar, y lo repito, y escucharlo una y otra vez, porque te va a ayudar a utilizar los miedos del otro a favor tuyo, y los miedos tuyos, los miedos tuyos a favor tuyo también, te los enseño en uno de los capítulos, todo un capítulo y un montón de partes de por qué psicológicamente eso sucede, y escribir la victoria de tu contraparte, justamente es, cuando yo escribo la victoria de mi contraparte, hago que mi contraparte esté mucho más contenta, y la implementación es mucho mejor, y preservo la relación y el resultado, por eso este es el único método que busca los dos, busca el resultado, ¿no es cierto?, pero también la relación, que al final tenga la relación, es un real ganar, ganar, si yo no soy una persona manipuladora, si este método está utilizado por una persona manipuladora, bueno, hay que tener cuidado, sinceramente, y por eso mismo nosotros damos masterclass en contra de la empatía, cuáles son los errores de la empatía, cómo podemos ayudar, cómo mantener una relación sólida, cómo comprender al otro, cómo entender la integridad, etc., etc., que te va a ayudar muchísimo, pero bueno, siempre, siempre, primero de todo, para toda negociación, para todo acuerdo, para todo proceso de influencia, yo tengo que estar preparado, estas son las 10 preguntas más fáciles, las puedes bajar acá, son gratis, son para toda la gente que nos sigue, y agradeciéndole, pone tu email, y ya está, y después te van a llegar, este, videos y cosas, únicamente del instituto de negociación, nosotros no estamos cambiando email y nada, bueno, estas son preguntas y respuestas, quería agradecerles por eso, escribime ya mismo, acá abajo, qué preguntas, cómo podemos ayudar, y no te olvides que todos los martes, estamos en los masterclass, todos los martes a las 6 de la tarde, o la de acá de Washington, D.C., Estados Unidos, la hora del este de los Estados Unidos, para todos nuestros hermanos hispanos, lo estamos viendo, y vamos a ver otro video, sobre preguntas y respuestas, y quiero ver también videos, sobre cómo trabajar con gente difícil, cómo trabajar con narcisistas, cómo trabajar ese tipo de problemas, trabajar con narcos,